En 300 me navego Caminando lo traigo empotrado al cuerpo Cuesta arriba, cuesta bajo, corto largo No me importa cual sea el trecho Apoyo al camello, se guarde el sombrero Y por mi familia yo me parto el pecho Veinte claves que me dieron Para no ser nada larga no se vayan con la pinta de mi cara Y les tengo una propuesta, no se metan en camisas de once varas No soy lo que aparento, de hecho soy violento Y posicionado entre grandes me encuentro Analicen bien mi acento Fuerte señores, tres sabiduras de los dos No me le ponga pero Uno viene en rienda dice acá el sabioto Santos Cantú Santos Cantú se dice que se equivocó Se equivocó Santos Cantú Corrido No caricaturas Mi serenidad es parte y mi presencia donde caigo causa miedo Yo que no ando a las peladas y hay quebrada Cualquier motivo es festejo No hago mucho alarde aunque acá hay con queso Y gracias a este tengo lo que tengo Sin olvidar otros pueblos Yo solo cuido lo mío Aunque llueve el trono me rarampague Preferimos el mal tiempo para trabajar No hay como la nieve Soy todoterreno como pueden verlo Y no suelto el cuerno aunque el calor me queme